Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenida, ¿cómo le va? Mucho gusto. Hola, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias, como siempre, amigos de acá en el público. Y muchísimas gracias, por supuesto, a ustedes por acompañarnos todos los días desde sus casas. Señora, arrancamos Doctor TV con su bloque favorito, donde todos aprendemos jugando. Por eso hoy nos visitan los protagonistas de la serie favorita de Millones de Peruanos, directamente el Barrio de las Lomas, donde vamos a darle la bienvenida a la conocidísima Reina Pachas, Miguel Ignacio de las Casas, Charito, el Niño Pez y la Madame Francesca Malini. ¡Eso! ¡Qué tal excitazo la serie nacional! Amigos, y para jugar con ellos, conociendo alguno de sus secretos más íntimos, hoy día vienen a jugar con nosotros, el señor Pablo Heredia y Marielena Vinces. ¡Eso! ¡Eso! Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido. Chicos, vengan por acá, por favor. ¡Ay, qué felicidad! Por favor, por acá un segundito. Por acá, por acá. Es básicamente para explicarles un jueguito. Yo sé que ustedes están en Sueña Quinceañera. ¡Ay, sí, qué hermoso! Ahora soy jurado, pues, Omar. Me han llamado porque saben de la calidad y la experiencia. ¡Totalmente! ¡El periodo lógico! ¡Aplausos! Bueno, les explico más o menos de qué se trata el jueguito. Nosotros tenemos acá a nuestros personajes de El Barrio de las Lomas. Y cada uno de ellos tiene cuatro alternativas adosadas al cuerpo. Nosotros tenemos una pregunta en pantalla y la respuesta está en cada uno de ellos. Entonces, yo invitaría, por ejemplo, a Reina Pachas un pasito adelante y hacemos una pregunta. ¡Me muero todo lo que tiene! ¡Basura! ¡Oye, qué bien te sale! Cuando quieras reemplazar. Así es. Entonces, la idea es que nosotros tenemos eso. Y cuando yo toco 3, 2, 1, ¡ting! Suena recién. Ustedes salen corriendo desde sus respectivos lugares y le sacan la respuesta, por ejemplo, en este caso, a Reina Pachas. ¡Brué! Y se la llevan hasta acá. ¡Qué tendrón, pues, Dios mío! Ya. Vamos a ver. Vamos a encontrar algunos secretos de nuestros personajes favoritos. Así que los invito a pasar a sus puestos. ¡Brué! ¡Mariel, Elena y Pablo! ¡Muchísimas gracias! ¡Brué! 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 Más bien, quiero pedirte un favor, Tomásito. Más tarde quiero que me veas un par de hernias que me han salido acá en la... Sí, porque te caes mucho, me dicen. En la L5, en la S1, me estás reventando. L5 y S1. Sí, abajo, abajo. Abajo. Casi ahí donde la espalda pierde su nombre, ¿no es cierto? Ahí lo hace. Ahí lo hace. Ahí lo hace. Ok, listo. Por favor, adelante. Dos pasitos adelante. ¡Reina Pacha! ¡Brué! ¡Brué! Eso. Está terrible porque Luchito la ha choteado, ¿ah? Ahora sí. Está en problemas, Reina Pacha. Y vamos a ver. En Dime Cuántos Sabes en Doctor TV, esta es la primera pregunta. O sea, ¿qué sucedió con las prótesis de mama de Tatiana Astengo por no cambiarlas a tiempo? ¡Tres, dos, uno! ¡Saca, saca! ¡Vamos! Si seguimos así, el que va a terminar con él, ya vas a ser tú. No vale, pues el chico me ha puesto cabe antes de salir. No, mentira, eso es mentira. No me difames. Por favor, Pablo, ¿tú sabes qué es la mastitis? Sí, algo que se llama astingis. Mastitis, dice mastitis. Yo quiero mastitis. Doctor, yo no quería este, yo quería otro. ¡Me he equivocado! ¿Puedo cambiar? Yo creo que ya estamos un poquito tarde. ¡Ay, doctor, ya fue! Bueno, escoja una, a ver, diga usted. Yo creo que eso no vale igual, ¿eh? Yo creo que eso no vale, doctor, igual, ¿eh? Pero bueno, no importa. Yo creo que tendrá que avisarle usted. ¡Tenemos la respuesta! ¡Adelante, señor director! ¡Ay, ya ven! ¡Chúpate esa mandarina! Siempre lo supiste, estoy seguro. Es que su cara, sus ojitos azules me perturban, me ponen locas. A ver, vamos a ver, porque esto es súper interesante y esto es algo que toda la mujer que se va a hacer un trabajo de mamá tiene que saber. Primero, que estamos definitivamente ante un cuerpo extraño colocado en cierto lugar de la mamá, ¿no es cierto? Es así. Y el cuerpo lo reconoce como un cuerpo extraño. El cuerpo reacciona y genera ante ese cuerpo extraño un mecanismo de defensa que se llama encapsulamiento. El cuerpo lo aísla del resto del cuerpo. Pero eso que genera fibrosis genera que este tejido ya no sean dos cosas separadas, sino al encapsularse se vuelve un tejido mucho más grueso, muchos problemas puede causar porque esto a la larga comienza a tener rigidez, dolor, molestias, malestares, por no cumplir con el tiempo que se indica según cada prótesis. Eso ha ido cambiando en el tiempo porque las prótesis han ido mejorando, pero se calcula que el promedio más o menos está entre los 7 y los 10 años. ¡Ojo con eso! Y esto le pasó a Tatiana, tanto que tuvo que hacerse una cirugía de renuevo, de reconstrucción, porque se demoró mucho en el recambio de prótesis. ¿Cómo quedó? ¿Ya ves? Yo me acuerdo, doctor, una vez ahí en el barrio me dijeron si quería ponerme también yo que... ¿Bueno tenés? No, me querían vender unas bolsas de agua esas para espantar las moscas y ponerme eso, yo dije que no, que eso sí que no. Mejor no. Más bien una pregunta, ahora que usted ha hecho sobre el cuerpo extraño, yo me he embordado un poco y también siento que mi cuerpo está extraño. No sé por qué no lo rechaza mi cuerpo. Vamos a ver. ¿Por qué? Señor Miguel Ignacio de Las Casas, tenga la bondad de pasar adelante, por favor. ¡Oh! Se vuelve administrador de la empresa de la... esto solamente para hacer jaranas y juegas, no puede ser. No es cierto, don Miguel Ignacio. ¿Qué enfermedad sufría Sergio Galeani que lo hizo estar despierto durante casi 50 horas seguidas? ¡Tri, dos, uno! ¡Vamos, polos, polos! Si quieren pueden estar real en sidad, ¿eh? ¡Vamos, polos, polos! ¿De verdad? No es justo No es justo Tenemos una respuesta A pesar de la pisconería de la señora Marielena Mire usted, adelante Insomnio Eso No, doctor Por favor Todas mis amigas de la movilidad escolar Por favor, doctor Hay una cosa El señor Heredia no conoce las reglas del juego Esta que me empuja No, mentira Eso es mentira Es una mentira Típico de Marielena ¿Vale? ¿Cómo? Perdón Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? ¿Alguna vez has tenido insomnio, Pablo? Siempre Yo tengo insomnio Está comprobadísimo Que el hecho de dormir Menos de seis horas y media O siete Favorece a la aparición De enfermedades cardiovasculares y cerebrales O sea Hay que darse un tiempo para dormir Porque dormir es tan importante Como despertarse Ahí está, doctor Entonces, si ya ha tenido insomnio También le ha dado el toque También le ha dado la ansiedad Y también le ha dado la fobia ¡Ganaste! ¡Eso! ¡Vamos a ver! Encantadora Charito Y su chifón ¡Y su chifón! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.